Gracias por acompañarnos en esta segunda conversación con el maestro fotógrafo Juan Miranda Salgado. Juan, finalmente trabajas en estas dos revistas, revistas que se volvieron íconos en este país. ¿Y cómo pasas de esta fotografía social, política, a la magia? ¿Cómo decides ir a descubrir la magia? Mira, creo que tuve dos o algunos maestros muy importantes que vale la pena mencionar. Entre ellos estuvo Nacho López, excelente fotógrafo, que ante todo se movía con la estética, como una forma de trabajar. Este, Héctor García, con el que también tuve muchas conversaciones, me hablaba de sus experiencias. O sea, todo eso te va nutriendo. Tuve cercanía también en su momento con Álvaro Bravo, quien me invitó a participar en un proyecto para la formación del Museo de la Fotografía, que finalmente por alguna razón no se hizo. Pero que es emocionante siempre saber que alguien está atento a tu trabajo y que cuando tú estás cumpliendo cabalmente con todas las de la ley, pues eres tomado en cuenta. Entonces ya cuando tienes ese nivel de amistades, ya cuando tienes ese nivel de contacto con la gente personal, te van abriendo otras puertas. Y yo sabía del mundo de María Sabina, porque toda nuestra generación... Sabíamos del mundo de María Sabina, claro. En paz y amor, entonces estaba ahí María Sabina. Entonces nunca he buscado a los personajes, ¿crees? Entonces los personajes llegan a mí porque yo creo que me correspondía, no sé, pero... Te tocaba. Estoy ahí con ellos. Y es una noche que llegamos a la casa de María Sabina, la entrevistamos por su manera de vivir tan paupérrima, que no lo era tanto porque finalmente ella vivía... Ese era su estilo de vida. Pero cuando llega uno de fuera y dice, pero ¿por qué vive tan pobre María Sabina? Si la han entrevistado el gran científico. Si usted es María Sabina. Y ya era muy conocida en el mundo, ya le habían inventado muchas historias. Es importante descubrir a los personajes en su caldo de cultivo. Y uno se va identificando también. O sea, lo que la hacía diferente era esa parte mágica de su pensamiento. O sea, no es que trajera la varita mágica, sino... O el hongo en la mano. Ella era un ser con sabiduría. Entonces estar frente a ese personaje y escucharla hablar... Ella nada más hablaba el mazateco. Entonces había un traductor que siempre estaba haciéndolo saber de la profundidad de su pensamiento. Pues te sigues impresionando que la gente valga por su propio valor de pensamiento. Eso es más atractivo a que te haya dado 10 kilos de hongos. O que hayas conocido a la gente que tuvo los viajes con ella. O sea, yo creo que eso es lo menos importante. Lo importante es atreverse a aceptar, como ella lo hizo conmigo. Esa noche me dijo que si quería yo hacer un viaje de hongos con ella, que ella ya no me iba a curar, pero que quería que yo viviera la experiencia de los hongos. O sea, se dirigió a mí personalmente. Directamente. ¿Y le entraste? Entonces le dije sí, que viniendo de ella la invitación, yo no, jamás me había yo metido una droga. A pesar de haber vivido en las comunas y todo. Jamás. Jamás, o sea, yo ya nací pasado. Es el pretexto. ¿Y cómo te fue? No, fue extraordinario. Fue un viaje que duró 7 horas, en donde pude percibir, ver en el momento que fui concebido. Y de veras fue muy rico ese agasajo que tuvieron mi padre y mi madre. Yo dije, no tengo más que ser feliz. O sea, no había duda de que estuve en el momento de la gestación. Fue ese momento y ese lugar el adecuado para que se pudiera dar esa luz que pude ver en el momento que me concibieron. Y después empieza una etapa donde empiezo a recorrer todos mis miedos. O sea, es como estar en la moviola, donde tú puedes decidir qué quieres ver y regresas a la película y suena igual que la moviola. Bueno, ahora ya no existe la moviola. Pero en ese recorrer la cinta, yo empecé a ver mis miedos, mis gustos, todo. Y me gusté mucho. Menos mal. Pero me sorprendí cuando empecé a ver mis traumas. Mira, yo creo que lo más importante de eso es tener el recurso de poderte observar. Y poder observar tu entorno y sentirte parte de él, ser parte de él. Es una sensación de gran intimidad la que te lleva a verte por dentro. Por dentro, más adentro. Y sabes de qué estás hecho. Eso solamente... Que no todo el mundo se atreve. No, yo no me atrevía. ¿Y te atreviste? Es como si el papa te pone el anillo papal y tú dices si lo besas o no. Esto influyó después en tu fotografía, Juan. Tú que has sido maestro, que has estado por tantos lados. Pero dame unos minutitos. Regresamos con esta conversación. María Sabina, tu viaje es extraordinario. Chamanes. Esto, por supuesto, después influye en tu fotografía. Influye porque sigues en contacto con la propia gente. Y algún día, escuchando una entrevista con Rulfo, decía que el mayor consejo que le había dado su madre era si te ponen una silla, siéntate. Si te ponen una cama, acuéstate. Entonces, como que está ahí sentado, centrado, todas las posibilidades que uno tiene para poder entender y asumirse como parte de ese todo que se te va a presentar. Y de esa magia también. Y después, algún día, platicando con el Chato Noriega, aquel famoso abogado de la universidad, que decía, Don Juan, en la vida se vale de todo, pero con asepsia. Pues sí, ¿verdad? Porque luego haces las cosas y andas cargando todo el sentimiento de culpa. Dios mío, ¿por qué lo hice? Pero no asumes el compromiso que estableciste en ese momento. Entonces, pues rajado no soy. Y lo que hago es seguir tomando la vida como va llegando, que finalmente es una aventura constante el reto de estar viviendo esa parte cotidiana y hacerla extraordinaria, porque no se repiten los momentos ni los personajes. Además, recuerda que provenimos de una generación que nos tocó estar al lado de grandes personajes, de la literatura, de la pintura, del pensamiento, ¿no? Ahí hay dos nombres para ti. Rulfo, que seguramente te era tan cercano por tu infancia, porque eres un hombre que venías de la tierra, de la milpa, ¿no? Y su literatura, obviamente, debes haberte acercado mucho a él. Y otro personaje también, Octavio Paz. ¿Fotografiarlos? ¿Qué tan difícil fue? Este, con Octavio Paz tuve realmente una gran frustración, porque, claro, Juan Miranda se dio la tarea de desayunar todos los lunes con un personaje diferente. Si hubiera hecho televisión, hubiera sido extraordinarios los programas, porque me propuse, hice mi agenda, y dije, ay, pues hoy decido desayunar con Octavio Paz, como si fueran ellos para mí. A todos los personajes que yo fui buscando, ¿qué crees que sí? Decían que sí. El 90% me imagino que decía que sí. Y me decían, Juan Miranda, sí. ¿Y de dónde? Le dije, de San Andrés de Tepilco. Me dijo, ¿de dónde? Trabagué yo para ninguno, además nadie me conocía, ¿no? Y entonces me decía, Rulfo me dijo, muy bien, Juan Miranda. De Tepilco. Te contestó finalmente, después de mucho, ¿no? Bueno, Nóni, creo que, a ver, cuéntanos cómo fue ese encuentro con Rulfo, finalmente. Finalmente fue, después de más de dos años de estar en esa constante hablándole, porque era un zorro, decía, sí, en este momento me atravieso la calle y su oficina estaba muy cercana. Nos vemos. Y entonces llegaba yo y decía, no, fíjense que no, yo no sé por qué hizo su compromiso, él no viene en estos días, ¿no? Me parecía muy divertido, muy interesante, porque lo que yo pretendía era conocer al personaje. Se volvió un reto para ti, encontrarte con Rulfo. Se volvió un reto, además, qué personaje, ¿no? Hombre. Ya había yo escuchado su voz en voz viva de la UNAM, que es muy recomendable escuchar a los autores en tu propia voz, en sus propios sonidos, porque de esa manera uno se mete también más a esa manera acompasada que tiene de narrar el campesino. En fin, creo que me metí por todos lados, leí sus obras, ya me las sabía yo de memoria y además faltaba tener al personaje. Entonces, en la vez llegado con él, ya en un momento de hastío, ya, y no por él, sino por su secretaria, y ya me conocía y me dice, este, ay, señor Miranda, qué pena, pero... ¿Qué le digo? No vino el maestro y me señala la puerta que estaba muy pegada a la puerta de salida. Le dije, muy bien, este, Dulce María, la agradezco, le dije al maestro que le hablo después, y entonces, por equivocación, abro la otra puerta y lo encuentro sentado maravillosamente, echándose la fumar. Y dije, maestro, creo que su secretaria no sabe qué está haciendo aquí. Lo acaba de negar. Sorprendido, se levanta y enseguida entra la secretaria y le dice, perdón, señor, mirá, esta es la oficina del maestro. Maestro, no sabía que estaba usted. Y entonces ya se levanta Rulfo, la invita a salir, a mí a sentarme, y ahí es donde le empiezo a hablar de mi familia, porque para mí mi familia siempre ha sido un motivo de orgullo. O sea, todos ellos, mis hermanos y mis hermanas, son como personajes de cuento. No Rulfiano, pero son como todas las familias, ¿no? Tienen sus peculiaridades, entonces. Y es una manera de yo tranquilizar mi alma, empezar a contar pavadas, ¿verdad? Decirle, mi familia, cada una de ellas es muy especial por esto y por esto y por eso. Y entonces el Juan Miranda de Tetepilco le estaba contando a Rulfo... Su historia. Su historia. Bueno, debías haber sentado a escuchar la historia de Rulfo. Entonces, Juan Miranda de Tetepilco le acaba contando su vida a Juan Rulfo y viceversa a Juan Rulfo también. Te empieza a contar anécdotas de él. Sí, y mientras... Que arreglaba llantas, sí. Estaba yo tan fascinado que no me di cuenta del tiempo y nada más ya cuando salí, salí con siete fotos. Le tomé siete fotos al maestro que creo que ha sido más largo todo el recorrido para llegar a él que las fotos. Pero las fotos finalmente me sirvieron para saber cómo era el personaje, enamorarme más de su literatura, de su manera de ser, porque es un agente de campo. Y eso me... Como todas las muertes son muy dolorosas. Cuando me entero de que le van a hacer el homenaje es que llego a su velorio en Bellas Artes. Era una tarde muy triste para los mexicanos. Estaba el lugar en silencio absoluto. Y de repente entre la gente... Cuando están levantando el féretro veo perdido ahí entre la gente a Octavio Paz, que hasta el momento yo no los había relacionado nunca. Entonces, o seguía yo a Rulfo o me quedaba yo con Paz. O sea, finalmente la labor del fotoperiodista es tener todos los elementos y ya después armas lo que quieras. No puedes inventar las imágenes. Me voy... Mientras veo que van sacando a Rulfo voy a fotografiar a Paz y escucho ese gran momento de tristeza que se ve en sus declaraciones y él habla de que es el momento más triste de su vida y que no quiere hablar de nada más. No quiere hablar de literatura, no quiere hablar de nada porque es un dolor muy grande. Entonces, ahora que se cumplieron los 100 años del aniversario de Juan Rulfo, el haber sido invitado a dar mi testimonio como parte de los personajes que estuvieron cercanos de él, pues fue un honor hablar de un gran... Y con un libro también. Sí, con este libro que hicimos en proceso se cumplió el segundo año de la Feria Internacional del Libro cuando lo hacen en homenaje a Juan Rulfo. Entonces lo proponemos porque son todos los escritos y todas las confrontaciones que tiene Rulfo a nivel personal. Entonces es un libro que define muy bien al personaje y está ilustrado con una gran parte de mis imágenes. Y en este número que hace proceso, dedicándole sus 100 años, abre con dos fotos muy interesantes que es Rulfo y Scherer. Aunque no fue la entrevista totalmente hecha por Scherer, Scherer quería también estar cerca del personaje. Bueno, ¿quién no quería estar cerca del personaje de Juan Rulfo? Si te pones una silla. Sí, claro, te sientas. Hay otra cosa extraordinaria, Juan, independientemente de ser maestro de todas las clases que has dado, de todas estas anécdotas sabrosísimas, el hecho de que tengas un taller para que hayas hecho una exposición, ojos de papel volando, me parece, para que invidentes puedan tomar fotografía. ¿Cómo es posible eso? Fíjate, yo tengo años dando talleres de fotoperiodismo en la República y aquí mismo en la ciudad. O sea, me invitan las universidades, me invitan grupos de jóvenes aspirantes al fotoperiodismo. Entonces es muy interesante. Es la otra parte que complementa tu vida profesional. Y te digo, siempre me han llegado las cosas, después de haber tenido esta experiencia, de repente me invitan a dar clases de fotografía para ciegos y débiles visuales. ¿Cómo es posible eso? Pues yo fue lo que dije, esa fue mi respuesta, ¿no? Yo dije, no, están locos. Entonces la directora, con toda firmeza, me dice, pues inténtalo y luego hablamos. Si te ponen una silla, siéntate. Y claro, fue muy interesante porque es... ¿Tú te has imaginado un mundo donde estás frente a un espejo y el espejo no tiene reflexión y te estás viendo? Es bien difícil, ¿no? Esas experiencias las empecé a vivir cuando empecé a dar las clases. Porque en todo somos muy gráficos. Hablamos con la mirada, hablamos con los gestos, hablamos con las manos. Pero el ciego, ¿cómo va a saber lo que le estás diciendo? Y además, ¿cómo lo vas a conmover para que entienda? O sea, entonces, el haber tenido la experiencia como instructor de fotógrafo para normovisuales, que así nos dicen a los que vemos, ¿no? Este, no le veo mucha diferencia. Porque siempre estamos hablando, para un aspirante a fotoperiodista, estamos hablando de un mundo que no ha visto nunca, ¿no? Y le tienes que dar las formas, la manera de poder llegar a lograr tal o cual imagen. Sin embargo, tiene más ventaja, porque puede ver a quien está estudiando para un fotoperiodista. Sí, pero eso... Una persona que está limitada en su vista. Pero eso tiene otro grave error. ¿Cómo el enfoque, el encuadre, la luz, el... ¿Cómo? Ahí estamos hablando de que somos muy perfeccionistas, ¿no? Siempre hay una luz de más. No le falta luz de este lado. O sea, ese perfeccionismo luego nos va haciendo que comentamos otros errores con las luces. Las luces es un elemento vivo que siempre está en ese continuo estar y que va matizando todo. Entonces, el ciego no tiene esa perfección, digámoslo, entre comillas. Es muy interesante porque cuando ven el auditorio o el espectador empieza a ver la exposición, dice, esa foto tú la hiciste. Le dije, no, yo no tengo tanta imaginación, porque un corte se puede... Ya cuando ves el objeto terminado, ya se hace parte de la historia de esa imagen. Entonces, creo que tiene más posibilidades el que no ve que el que ve. No estamos en esa perfección. Y todos los elementos contribuyen a que la imagen sea muy atractiva. Juan, ¿qué te falta por hacer? Después de ver toda esta trayectoria, después de Ojos de Papel Volando, después de Rulfo, después de la maravillosa mujer que tienes, ¿qué te falta? Mira, tener más imaginación. Eso es lo único. Porque desafortunadamente el autor siempre existe y va a seguir existiendo mientras siga poniendo en práctica su imaginación. El día que se te acaba la imaginación, se acabó la luz, se acabó el movimiento, se acabó todo. ¿Sientes que te falta imaginación? Todavía no, afortunadamente. Y creo que ese es el motivo de mi vida personal, estarla siempre nutriendo con Norma, mi pareja, que siempre estamos en ese continuo retroalimentarse para poder dar el siguiente paso. Creo que eso es lo más importante. Juan, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!